Aún conmigo yo no voy a tirar tu consejo Es muy difícil para mí en el quinto suelo ¿Quién te puedo yo decir? ¡Qué padre! Ahora tú de ver la querida que me hiciste Con tus lágrimas todo la convenciste Aún conmigo yo no voy a tirar tu consejo Es muy difícil para mí en el quinto suelo ¿Quién te puedo yo decir? ¡Qué padre! Para no perder la querida que me hiciste Con tus lágrimas todo la convenciste La verdad es que te puedo yo decir ¡Qué padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!